Hola que tal, un saludo a todos, bienvenidos a esta primera edición de cocina vegetariana con los ingredientes que si hay en tu mercado. Bueno, la intención de hacer estas cápsulas, estos videos, es promover la comida vegetariana, comida rica y saludable, y además, pues hacerlo con ingredientes que si hay, que se encuentran fácilmente en todos los mercados, de todas las colonias, de todo el país. Hoy vamos a hacer un rico y delicioso caldo de camarón, obviamente vegetariano, sin camarones, y bueno, pues mando un saludo a mi madre, que es la que me ha enseñado todos estos riquisísimos platillos, hoy nos acompaña Dalí, aquí mi hijito, que no se me despega ni al sol ni a sombra, se siente un poquito molestito porque le están saliendo los dientes, pero bueno, es algo normal, y saludos también a mi hija y a Milet, que es la que me está haciendo el favor de tomar el video, aquí está Dalícito, y bueno, Dalí, diles que vamos a necesitar, vamos a necesitar unas zanahorias, tres zanahorias medianas, una cebolla, vamos a necesitar medio kilo de champiñones, estos son los hongos, no son alucinógenos, son normales, vamos a ocupar cuatro papas, en esta ocasión las papas son medianas, por eso es que son cuatro, hay veces que la papa viene más grande, cuando viene más grande pues con dos será suficiente, puede ser de esta, de esta morada o de la otra que le son ricas, ajo vamos a necesitar, dos dientes de ajo, y chile guajillo, a mi no me gusta la comida tan picosa, pero bueno, eso va en gustos, si les gusta más picosa le pueden agregar más, el doble, unos seis chiles guajillos y del guajillo que pica, en esta ocasión este es del guajillo que no pica, y cuatro jitomates, Dalí, enséñales el jitomate, vamos a necesitar cuatro jitomates, esto ya está todo previamente lavado, y ahora vamos a proceder a picarlo, ok pues ya tenemos aquí todo picado, aquí está la zanahoria, son cuadros, como pueden ver, cuadros medianos, esta nos faltó ahorita la pico, el champiñón en rebanadas, a mi me gusta rebanadas medianas, también pueden ser rebanadas más delgadas, solo que recuerde que cuando ya se cose el champiñón se hace más pequeño, aquí tenemos la papa, igual en cuadritos medianos, y pues ahora vamos a poner, Dalita a mi ya se lavo las manos, vamos a poner a cocer primero la zanahoria, y después de cinco minutos de que pongamos a cocer la zanahoria, vamos a agregar la papa, esto es porque la zanahoria es un poquito más dura, tarda más en cocerse que la papa, entonces para que al final no quede una muy cocida y la otra no tan cocida, vamos a poner primero la zanahoria, y después vamos a agregar la papa, esto va a ser con un diente de ajo, un pedacito de cebolla, y después de que ya esté cocido eso, vamos a sazonar los champiñones en aceite con ajo y cebolla picados, y después ya que estén sazonados se los vamos a agregar al caldo, y por último vamos a hacer el jitomate, la salsita, que es lo que le va a dar el color y el sabor, y bueno pues como pueden ver esto, esta comida inclusive pues tiene unos colores, los que combinan aquí con el comedor, champiñón, aquí está un pedazo de papa, y bueno la papa también es unos colores como madrescos, como cafés, vamos a hacer ahorita la zanahoria y la papa, pues ya estamos de regreso, vamos a continuar, vamos a cocer las papas aproximadamente con dos litros de agua, ahí está, un poquito más, dos litros de agua, y vamos a prenderlo, ya, y vamos a agregar la zanahoria, con un diente de ajo, y un cuarto de cebolla, para que le de sabor, esto, lo vamos a tapar, y vamos a esperarnos cinco minutos, que de un pequeño alborla de zanahoria, y enseguida vamos a agregar la papa, bueno pues vamos a dejar esto que se siga cociendo, mientras tanto vamos a sazonar los champiñones, agregamos un poco de aceite, si tenemos sartén de teflón, antiadherente, es mejor porque usamos menos grasa, vamos a dejar que se caliente un poco el aceite, el ajo, el ajo y la cebolla, vamos a dejarlos que se frían un poco, para que suelten el sabor, y ya que está doradita, vamos a agregar ahora si los champiñones, vamos a dejar dos partes, porque este sartén que tengo es pequeño, si alguien tiene un sartén más grande, pues ya, me cabrán todos, vamos a poner a fuego dentro esto, un poco lento, y aquí lo vamos a dejar, en este momento, como pueden ver ya está subiendo, ya está sacando las burbujitas, esto quiere decir que ya, ya está hirviendo, ya subió la cebolla y el ajo, entonces es momento de agregar la papa, vamos a agregar la, la papa, y tapamos para que se, se cosa, mientras tanto acá ya tenemos los, los champiñones, ya están soltando su, su juguito, vamos a agregar un poquito, vamos a agregar un poquito de, sal, le agregamos un poco de, de sal, es al gusto, a mi no me gusta, con mucha sal, y vamos a mover para que se incorpore la sal, y en el cocinado de los champiñones, vamos a poner a cocer los cuatro tomates, y como les comenté ya están lavados con los tres chiles guajillos una ollita vamos a quitar la colita para que no se salgan una papa que le ha quedado solita en el plato bueno me tengo que apurar porque toda la familia ya tiene hambre es la primera vez que hago este video que hago un video tutorial de cocina pensé que iba a ser un poquito más rápido ya todos tienen hambre ¿tienes hambre Llamis? si y bueno vamos a dejar esto que se coza un poco bueno pues vamos a agregarle a la salsita un diente de ajo un diente de cebolla y lo tapamos para que se coza mejor y más rápido ya tenemos aquí los los champiñones ya los incorporé como les comenté al principio después de que los sazonan se hacen más pequeños y pues ya este ya copiaron todos en el sartén la otra mitad también la sazone con con el ajo y la cebolla y lo vamos a agregar aquí a la verdura que ya está ya está hirviendo voy a apagar la estufa vamos a agregar aquí los champiñones con todo es un juguito que le dan un sabor vamos a agregar un sabor y aquí ya se empieza a ver bastante aceptable bastante antojable y por último vamos a agregarle el jitomate y el chile de bojo entonces aquí el jitomate con la cebolla y el ajo que pusimos a cocer los chiles guajillos lo vamos a licuar y después lo vamos a sazonar ten cuidado porque si está bien caliente puede rotar le vamos a agregar una cucharadita de sal vamos a licuar para que no brinque vamos a ponerle el trapo porque está caliente ya que lo tenemos licuado lo vamos a sazonar con aceite solo que va colado lo vamos a colar bueno pues ya está dando el hervor ya está listo lo vamos a agregar directamente aquí al caldo que como pueden observar también ya ya está hirviendo todo lo que da vamos a incorporarlo para que agarre ya un color rojo lo ponemos al sartén y vamos a poner un poquito para que se incorpore ya está agarrando un color rojito y bueno vamos a agregarle unas hierbas de olor para que le dé también sabor y vamos a esperar por 10 minutos vamos a agregarle también sal al gusto pueden probarlo antes de que le agreguen la sal porque como el jitomate ya tenía sal los champignones ya tenían sal pues para que no se les vaya a salar la verdad es que casi está le vamos a agregar nada más un poquito de sal que es media cucharadita y lo vamos a dejar hervir por 10 minutos más y va a estar listo para servirlo esto listísimo para degustarlo como pueden observar tiene un muy buen color bueno pues ya está integrado totalmente la papa el champiñón la zanahoria y bueno el jitomate con el guajillo que es la salsita que le da este rico sabor vamos a a ver que tal la prueba vamos a a servirlo ya están aquí los dos grandes catadores de caldos de camarón listos para para ver si pasamos la prueba o no listo don ángel por favor que nos diga que tal que tal quedó el caldo de camarón mi sogro es este catador de caldos de camarones porque mucho tiempo anduvo por allá en Veracruz comiendo camarones aunque ahora ya es vegetariano está muy bueno está riquísimo sabroso prueba superada y Amilet por acá que nos puede decir está bien rico papá pues bueno pues ya lo sabemos seguiremos seguiremos subiendo videos a este su canal de comida vegetariana con los ingredientes que si hay en tu mercado hasta la próxima íbete al canal arriba pues ya está le这是 caro Gracias por ver el video.